Sí, muy duro, muy duro Horacio Rodríguez Larreta contra Alberto Fernández, bueno, criticando al gobierno en general, pero le apuntó Alberto Fernández. No sé si tenemos audio o placa de esto. Ah, sí, parece que tenemos, ya lo está preparando. Horacio Rodríguez Larreta lo criticó al presidente duramente. Recordemos, la frase del presidente es, la inflación es una cuestión psicológica. Autoconstruida. Exactamente, apuntó a los pequeños comercios. Los pequeños comerciantes, un poco lo que hablábamos recién con Claudio. Dijo que no tiene que ver con la gente, sino, ahí lo tenemos a Rodríguez Larreta, criticándolo al presidente después de que dijo que la inflación tiene un efecto psicológico muy fuerte. Hace un ratito el presidente de la Nación, en una entrevista de una radio colega, volvió a insistir con que la inflación es un tema psicológico del pequeño comerciante. ¿Dijo eso? Dijo eso hace un ratito el presidente. Por un lado. No te puedo creer. Y por otro lado. Una falta de respeto a los argentinos que hace 10 días no pagaron, no pudieron pagar el alquiler, no pudieron pagar la cuota de la prepaga o del seguro de salud, no pudieron pagar la escuela y cambiaron a los chicos. Esa es la realidad de los argentinos que están mirando. Dijo, me tenés anonadado, absorto, de que el presidente haya dicho tamaño de barbaridad. Bueno, claro, un poco lo que hablábamos cuando arrancamos, ¿no? Un poco lo que el presidente se mete a hablar de inflación y plantea el tema este de autoconstruir, una cuestión psicológica. Y no le dijeron a Rodríguez Larreta que apuntó sobre los pequeños comercios, ¿no? Porque no tuvo posibilidad de explicarse sobre esa parte. El presidente ha decidido meterse en los temas económicos, Max. Y esto te lo dicen en Casa Rosada, como queriendo meterse en un terreno que le corresponde a Sergio Massa. La frase esa, no puedo ser candidato porque tengo que gestionar el tema económico, es insólito. Tengo que ser presidente, no puedo ser candidato porque tengo que ser presidente. Si ya está en una posición en la cual, para provocar a Cristina, a Massa, a todos juntos, da entrevistas y dice cualquier cosa. La verdad que es muy llamativo el presidente en la actitud que está. Pareciera ser que se está divirtiendo, digamos, ¿no? Que se está divirtiendo comentando distintos temas al azar. Brasil intercedió ante el FMI, ante Washington, pidiendo una asistencia para la Argentina. Bueno, es lo que había adelantado Lula hace algunos días, ¿no? Que justamente lo que iba a hacer, además de decirle que iba a ir con un cuchillo directamente a presionar al FMI, bueno, Lula lo que dice es que directamente va a interceder ante el Fondo Monetario para que el FMI haga estos desembolsos. Al revés, digamos, ¿no? No es que Lula usa el cuchillo para presionar al FMI, sino que decía voy a ir al FMI para que le saque el cuchillo del cuello a la Argentina, dejando en claro cuál es la posición de Argentina en este momento frente al FMI. Yo no sé si Lula le quiere una ayuda al gobierno o quiere de alguna manera mostrar que Alberto Fernández está en una situación muy, pero muy delicada. Está Leonora Gozman en Brasil. Eleonora, gracias por atendernos. ¿Qué noticia hay, Eleonora, ahí en Brasil respecto...?